¡Como Barbie! ¡Let's go party! ¿Quieres saber todos los detalles que tiene este baño para hacerle tan especial? Pues te los cuento de forma rápida. Primero, hemos utilizado dos tipos de azulejos en paredes. En estos lados y en el de la puerta nos encontramos con un azulejo, una cerámica blanca, estilo mate, imitando piedra, que hace contraste perfectamente con el azulejo que tenemos en frente justo de la puerta. Este estilómetro, pero con relieve de color fucsia con la lechada en blanco, que hace resaltar todavía más el azulejo. Esto también lo destaca porque hemos utilizado colores o cerámicas mate en los lados y en este, en cambio, es de brillo. El espejo redominado pues le da ese toque. Grifería blanca con lavabo también blanco mate. Un mueble de 60 con doble cajón, pero ahí no se acaba el almacenamiento porque otro de los detalles es que este cuarto de baño tenemos otro mueble de almacenamiento, pero de la misma marca y del mismo modelo, que también es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir y de encontrar unos muebles para vuestro cuarto de baño. En la ducha, un plato de ducha ancho de 70 centímetros con un fijo de 120. La hornacina, nos encontramos una hornacina blanca con la misma cerámica e iluminada que le da un toque súper bonito, XXL, para poder guardar todos los champús, todo el jabón, todo lo que utilices en la ducha. Y luego, otra marca de la casa, transforma y de los hermanos García, los botes sifónicos ocultos. Y ahora, en este caso, en este cuarto de baño, tenemos dos. Uno para el bote sifónico del cuarto de baño y otro para la caldera. Pero ahí no acaba la cosa, es que también, si miramos al techo, no encontramos en ninguna de las paredes ni en el techo las llaves de corte. Y es que las tenemos en una trampilla especial, oculto, para que en todo el baño se vea ese toque de limpieza de calidad de los hermanos García. Y luego, ya lo habéis visto al principio, que un baño con puerta corredera gana muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!